Hola, ¿qué tal amigos, amigas de Spanish from Spain? Yo soy Reyes, bienvenidos, bienvenidas, una vez más, o si es la primera vez, por primera vez aquí, Spanish from Spain. Bueno, hoy tengo preparada una clase absolutamente espectacular, porque vamos a ver vocabulario, pero no un vocabulario cualquiera. No, vamos a ver vocabulario avanzado sobre el campo, sobre el mundo agrícola, sobre agricultura, ¿vale? Para que podáis desempeñaros en cualquier campo, en cualquier conversación, y tener un vocabulario adecuado, un vocabulario preciso, un vocabulario avanzado. Bueno, pues la primera palabra que quiero enseñaros es, bueno, vamos a ver veintiuna palabras, pero en realidad vamos a ver más de veintiuna palabras, ya lo veréis. Bien, tenemos la primera palabra que es abonar. Abonar es echar una sustancia, generalmente son heces, excrementos de origen animal, que sirven para nutrir a la tierra de sustancias que luego nutrirán a la planta, a la verdura o a la fruta que plantemos, ¿vale? Eso es abonar. Y, por otro lado, tenemos el sustantivo, que es abono. Y así es como llamamos a esos excrementos, a esas heces, ¿vale?, que se utilizan para que las plantas, las frutas, la verdura, pues, crezca con fuerza, con energía, con vigor. Abono, el sustantivo, la cosa. Y abonar, el verbo, la acción, lo que hacemos. Continuamos con una palabra de origen árabe que se llama acequia. Ya sabéis que los árabes estuvieron en la península, ¿vale?, en gran parte de la península, en la Edad Media, durante gran parte de la Edad Media, y era una civilización que controlaba muy bien los temas, entre otras cosas, también la arquitectura, por ejemplo, también la medicina, pero uno de los campos que controlaban especialmente era el de la agricultura. Y nos dejaron esto, que es una acequia. Una acequia es un sistema de regadío que básicamente es un canal por donde pasa el agua, ¿vale? Aprovechan las pendientes naturales del terreno y hay unos canales que van de arriba hacia abajo, van bajando y van suministrando agua a todas las personas, a todos los campesinos que necesitan del agua para plantar y que sus hortalizas, sus frutos, sus árboles crezcan, ¿vale? Azequia, un canal para regar. Vamos con otro sustantivo y con otro verbo. El sustantivo es injerto. Un injerto es una operación que se produce en parte de un árbol para que esa parte de un árbol dé una fruta, que en principio no es la fruta original de ese árbol, es de ese árbol. Es decir, esto es, si yo tengo un manzano y quiero que una rama dé peras, lo que hago es un injerto, ¿perfecto? El injerto es eso, el sustantivo, lo que hago. Y la acción es injertar, que es el verbo. Esto se puede hacer. No se puede hacer con todos los árboles ni con todas las frutas, pero hay algunos que sí son compatibles. Tú puedes hacer, yo realmente no sé cuál es en concreto, pero puedes hacer que una rama o parte de un árbol dé una fruta diferente. Y esto es un injerto y esta acción es injertar. Siguiente verbo que tenemos es aporcar. Aporcar es desplazar tierra para tapar parte de la raíz, parte de la verdura que queremos que crezca, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cataluña es común hacerlo con las cebollas. Hay un tipo de cebolla que se llama calçot, y lo que se hace es aporcar tierra en la cebolla para que así no le dé el sol y quede más tierna, más blanca, ¿vale? Esta es un poco la función que tiene este verbo, que no todos los españoles conocen, ¿eh? Es muy específico, es muy concreto. Vosotros ahora sois conocedores de este pequeño secreto, y es que las palabras son como pequeños secretos que, bueno, usamos para nombrar, para definir las cosas. Qué maravilla es tener un vocabulario extenso, amplio. Dos verbos, dos, no uno, no, 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 dos, dos verbos. Dos verbos que lo que expresan, lo que definen es el trabajo que se hace en la tierra, ¿vale?, el proceso por el que hacemos pasar a la tierra para después plantar. Se coge un tractor, ¿vale?, y lo que se hace es labrar, arar, se remueve toda la tierra, se levanta la tierra para oxigenarla, ¿vale?, para prepararla también, para que esté más blanda, para después plantar y que las raíces se agarren mejor, se expandan mejor, pueda crecer, por lo tanto, mejor la planta, ¿no?, esto es lo que se hace habitualmente antes de plantar. Labrar o arar. También podemos decir, toma ya, extra point, también podemos decir roturar, ¿vale?, es lo mismo, la misma acción. Soy chipolite, lo llamo chipolimai, soy chipolimumi, llamo chipontipu. Vamos a hablar ahora de cualidades de la tierra, como puede ser esta tierra. Yo creo que es interesante también, porque nos vale, en este caso, para el mundo de la agricultura, pero también nos valdría para definir el tipo de tierra del que hablamos, ¿no? Bien, tenemos dos, en este caso dos palabras os voy a enseñar, y son un poco opuestas en cuanto a la característica de la tierra, ¿no? La primera es arcillosa. Una tierra es arcillosa arcillosa cuando es impermeable, muy impermeable, ¿sí? Cuanta más arcilla contiene, más impermeable es. Es una especie de barro que no deja pasar, ¿de acuerdo?, es una tierra que no deja pasar el agua, es impermeable. Y la tierra que sería opuesta sería la tierra que es arenosa. Cuando vamos a la playa, por ejemplo, la tierra es arenosa, ¿sí?, está muy dividida, y si tiramos agua enseguida, se cuela y va hacia el fondo. Por lo tanto, es complicado que haya muchas plantas en lugares donde hay una tierra arenosa, ¿vale?, ¿por qué?, porque el agua cae pero se va hacia abajo y al final la planta no puede nutrirse. Por lo tanto, suelen haber plantas que no necesitan mucha agua. Bien, dos cualidades en cuanto a la tierra. Arcillosa es impermeable, no deja que pase, que se vaya mucho el agua hacia abajo, por su propio peso, y arenosa es lo contrario, es muy porosa, deja que todo se filtre y todo se vaya, está muy desmenuzada, ¿no?, como la arena del mar. Otro verbo más es arraigar, las cosas se arraigan cuando echan raíces, está arraigado, un árbol está arraigado cuando ha echado raíces y las raíces son fuertes, esto ocurre con los árboles y ocurre con las plantas. También nosotros arraigamos en lugares, ¿no?, yo estoy muy arraigado en la ciudad en la que vivo. Es decir que, bueno, pues me he adaptado muy bien y tengo unos vínculos emocionales fuertes con esa ciudad. Bueno, pues un verbo más, ya sabéis que no siempre las palabras que aprendamos se van a circunscribir a un solo campo, ¿eh?, lo habéis visto, ¿eh?, aquí tenemos arraigar, es propio de la agricultura, es propio del campo, pero también es propio de las personas que se establecen en lugares y crean, y crean, se crean vínculos emocionales fuertes con el lugar en el que están. Otra palabra árabe es la de azada. Azada es un instrumento, ¿vale?, yo os enseñaré la foto de algunas de las palabras, para que siempre dicen que una foto vale más que mil palabras. Bueno, si acompañamos las palabras de fotografía es perfecto. La azada es, básicamente, es un palo, ¿de acuerdo?, un palo esférico, redondo, como una esfera, como un cono, y un cilindro, vaya, y en un extremo del palo tenemos una especie de pala de metal, básicamente lo que hacemos es cavar, hacemos agujeros, ¿verdad?, es como una especie de pico, pero no tiene un pico en la punta, sino lo que tiene es una especie de pala, es como una cuchara, ¿vale?, pero no es una pala. Bueno, ahora veis la foto, así que ya está, ¿no?, eso es una azada, es una palabra de origen árabe porque es un instrumento para el campo que trajeron los árabes cuando se instalaron en la península. Y, ¿qué más deciros? Bien, tenemos una azadilla, que sería más pequeña, como el propio diminutivo ya infiere, y también tenemos un azadón, que como en este caso el sufijo también denota, pues es más grande. Azada, azadilla, azadón. Una palabra muy interesante para designar los distintos fragmentos, espacios donde tenemos algo plantado. Tenemos un campo de girasoles, un campo de olivos, un campo de almendros, y estos campos suelen estar delimitados por caminos, por acequias, tuberías, por otras, por vallas, ¿no?, si están vallados. Vale, ¿cómo llamamos?, ¿cómo podemos llamar a este espacio?, que está delimitado a veces por pequeñas barreras de tierra, a veces por pequeños muros. Bueno, esto es un bancal, es una extensión de terreno, no muy, 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 muy grande, ¿de acuerdo?, no es una extensión gigante de terreno, pero es una extensión en la que pueden haber, no sé, muchos árboles, o muchas girasoles, o trigo, o maíz. A esto le llamamos bancal, es un bancal, ¿vale?, un bancal de naranjos, un bancal de limoneros, un bancal de granados, una extensión de terreno, ¿vale?, que está delimitada y que no es súper grande, no es gigante, no es inmensa. ¿Vosotros sabéis lo que es un borde? Cuando alguien es muy antipático, cuando alguien es arisco, cuando una persona es bastante asocial o insociable, decimos que es borde, es borde, contesta de manera borde, ¿eh?, ¿eh?, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, ¿a ti qué te importa?, ¿vale?, esa respuesta sería una respuesta muy borde. Pero borde también es, ¿veis?, ¿eh?, cómo podemos utilizar estas definiciones, este vocabulario en diferentes contextos. Borde también es, hablamos de árboles bordes, son árboles frutales, generalmente quedan frutas que no, no son dulces, no están buenas. Originariamente, todos los, toda la fruta que comemos hoy en día, procede de árboles bordes, y a través de la ciencia, y a través del trabajo de muchos campesinos, de muchos agricultores, han logrado, pues, que esa especie, no sé, si es un plátano o si es un naranjo, pues cada vez sea más dulce, sea más rica, ¿no?, esté más gustosa. Y esto, bueno, pues, originariamente procede de un árbol borde, puede ser un naranjo borde, puede ser un peral borde, es decir, da esas frutas, pero no son comestibles, no están sabrosas, no están buenas. Es habitual encontrar estos árboles también en las ciudades. A veces en las ciudades se plantan árboles frutales, pero esa fruta no es comestible, no está buena. Esos son árboles bordes. Aquí en Tarragona, por ejemplo, hay naranjos bordes, son naranjos que están para embellecer, engalanan a la ciudad, la hacen más bonita, pero no para que la gente coja esas naranjas y se las coma, ¿vale?, porque es borde de ese árbol. Vemos un sustantivo y vemos el verbo. Empieza por el verbo, que es brotar, algo brota cuando surge, las plantas brotan, ¿verdad?, de la tierra, plantamos una semillita en la tierra o en una maceta, que es el receptáculo donde se plantan, ¿no?, normalmente de barro, de plástico ya también, ¿vale?, pues sale. Y eso es brotar, ¿vale?, la barba brota también porque sale, ¿sí?, de la superficie de la piel, ¿no?, salen esos pelos y eso lo que hace es, definimos eso también como brotar, ¿vale?, pero a eso se le llama un brote, especialmente cuando hablamos de plantas o árboles, o cuando dentro de la planta, por ejemplo, surge una flor, ya empieza, pues brota, está brotando, cuando salen las frutas, brotan, están saliendo, comienzan a salir, ¿vale?, eso sería un brote. Cuando sale una plantita de una semilla, esa pequeña plantita que sale así, pequeñita, chiquitita, ¿vale?, eso es un brote. Hablando de flores, hablando de brotes, hablemos de capullo. ¿Cómo? Reyes, capullo, ¿qué dices, tío? Sí, un capullo es también algo relacionado con el campo. El capullo es la flor, es la flor antes de abrirse, ¿sí?, la flor está así, eso es un capullo, y luego se va abriendo, pasan las horas, pasan los días, y se abre la flor hasta que finalmente se marchita y se cae, ¿vale? Bueno, pues, entonces, el capullo es cuando la flor está en este estado, ¿no?, está cerrada, eso es el capullo de una flor, ¿eh?, también alguien puede ser un capullo, y en ese caso es algo despectivo, un insulto. Pero nosotros estamos hablando del capullo de las flores. Caballón, ¿qué es un caballón? Un caballón no es un caballo gigante, no, eso no es un caballón, un caballón es un montículo de tierra, generalmente, ¿vale?, que se hace para luego plantar en los márgenes del caballón plantas, tomates o patatas, entonces se hace para proteger, resguardar, pero también para luego poder poner el agua, ¿de acuerdo?, en el lado de ese caballón, ¿sí?, resguardamos, aporcamos tierra, ¿vale?, y luego plantamos en los lados, pues, lo que queramos plantar, tomates, patatas, pimientos, generalmente se suelen utilizar para ayudar, para proteger y para regar, para que cuando nosotros regamos esas plantas, pues, hemos formado una especie de, al lado de los caballones, surcos, es otra palabra que os quiero enseñar, unos surcos, unos canales para depositar ahí el agua, ¿vale?, bueno, pues ya que estamos con esto, os enseño un surco. Un surco es cuando cavamos en la tierra, hacemos una, extraemos tierra, apartamos tierra y dejamos una especie de hueco alargado, ¿vale?, eso es un surco, cuando hacemos un caballón, quitamos tierra y la ponemos a un lado, la ponemos a un lado, para formar estas montañas, esas montañitas pequeñas, y a los lados hemos dejado surcos, para poder depositar agua y que se rieguen las plantas que hay allí, ¿vale?, un surco, un surco puede ser también las arrugas, que aparecen, eso es un surco, ¿lo veis?, qué ejemplo, es un buen ejemplo este, ¿eh?, esos arrugas son surcos, es decir, cualquier profundidad, por leve que sea, como la de una arruga, pues es un surco, deja una señal, deja una especie de hilera, de hilo, y a eso le llamamos surco. Y acabamos con cepa, ¿la cepa?, ¿qué es la cepa?, bueno, la cepa es la parte del tronco que está pegada a la raíz, es decir, es lo primero que sale de la tierra, ¿sí?, de un árbol, la primera parte que sale de la tierra, a veces también hay raíces, bueno, esa parte es la cepa, la cepa, la cepa del árbol, ¿eh?, cuando un árbol es cortado, es talado, ¿vale?, y han tirado el árbol abajo, lo que queda es la cepa del árbol, es decir, la parte que surge de la tierra, la primera parte del árbol que está más cerca de la tierra, y pegada a las raíces, eso es el surco. Perdón, la cepa, ¿eh?, cepa. Ya veis, chicos, chicas, ya está, ¿eh?, ya sois más sabios, ya tenéis más vocabulario, ya podéis hablar con más propiedad, qué bonito es conocer palabras en una lengua extranjera o en tu propia lengua, qué bien vamos a quedar cuando hablamos con propiedad, cuando nombramos a las cosas por su nombre, decimos a las cosas por su nombre, eso no tiene precio, ¿no?, ni en tu lengua extranjera, ni en tu lengua materna. Así que os animo, os encorajino a que aprendáis vocabulario. Aquí, en Spanish for Spain, tengo una lista de reproducción con muchísimos vídeos para aprender vocabulario, nivel intermedio, nivel avanzado, particularmente, especialmente, ¿vale?, son palabras que es complicado que encontréis en manuales, o encontréis en manuales para aprender, o en páginas web, porque son palabras muy específicas, muy precisas, ¿eh?, y esto es lo que sin duda tenemos que hacer para dar un salto de calidad con nuestro español, aprender palabras, tener vocabulario que no sabe todo el mundo. Incluso hay algunos españoles que no están muy relacionados con el mundo del campo que no las conocen, pero vosotros sí, porque veis Spanish for Spain, probablemente el mejor canal para aprender español de YouTube. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos pronto, cuidaos, muchos besos. Pequeñita, chiquitita, y se cae. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa.